Bien, desde acá, ven, rodilla, brazo, ven, rodilla, rodilla abajo, ven, rodilla abajo, ven, rodilla abajo, ven, dos más, chicas, de rodilla, tres, tres, una, dos, ven allá, tres, dos, ven, rodilla, dale, tres, dos, ven, rodilla, tres, dos, flexiona, ven, flexiona, más, ajá, vamos, chicas, flexiona los brazos, arriba, ven, arriba, 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 ven, rodilla, 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 muy bien, cuatro más, cuatro, tres, repito, intercala, tres, tres, una, dos, siete, cuatro, una, dos, esa, dale, una, dos, esa, ya, chicas, flexiona, 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 sobre los brazos, arriba, ven, flexiona, cuatro, tres, dos, vamos, chicas, flexiona, 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 flexiona ¡Valeo!